Estamos haciendo el análisis, ustedes saben que la prioridad es la seguridad, estamos generando 800 plazas nuevas de policías en el gobierno del estado para este año solamente, estamos incrementando la inversión de infraestructura también en fuerzas del estado, estamos apoyando con 600 millones un proyecto multianual a las policías municipales y yo hablé que iba a haber una reorientación del gasto, lo más prioritario es el tema de seguridad. En temas de educación, salud y de policía se van a aumentar las plazas, va a haber aumento de plazas, en los demás sí va a haber recortes. ¿Pero se cumplió entonces esta meta? ¿Se cumplió el llegar arriba de las 500? No era una meta las 500, era la reorientación del gasto y lo que dieran, lo que necesitábamos era recursos. Estamos todavía en ese análisis porque están tratando de que sea el menor número posible de personas que se han afectado.